Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasó? Y en esta ocasión vamos a hablar de esos rumores que aseguran que Tom Holland va a protagonizar una nueva película, la action de Pokémon, que va a salir el próximo año. Este rumor surge de un avance que apareció en YouTube, que está hecho por fans, y al parecer se hizo viral, y mucha gente está especulando que esto es cierto. Lo curioso de esto es que hay infinitos rumores de que Tom Holland va a salir en una nueva película, y no solamente de Pokémon, sino que lo posicionan en un sinfín de producciones. Hemos visto arte conceptual de él, como Ben 10, como Link, bueno aquí lo vemos con Pokémon, y la lista continúa. Sin embargo, tengo que decirles que estos rumores existen desde hace mucho tiempo, y provienen del sitio de Small Screen. Allá en el 2020 compartieron un informe que salió en We Got Discovered. Estos sitios aseguraban que en ese momento estaban considerando a Tom como protagonista de una nueva película de Pokémon. Supuestamente él iba a interpretar al nieto del profesor Oak, de los juegos originales de Pokémon. Iba a ser una película spin-off que se iba a desarrollar en el mismo universo que la película de Detective Pikachu. Pero fuera de ese anuncio nunca pasó absolutamente nada hasta que surgieron los nuevos rumores. Y la verdad estos pueden ser desacreditados con bastante facilidad, porque el mayor indicador de que esta noticia es falsa es que el avance utiliza muchas escenas de la película de Detective Pikachu. Y el resto proviene de otras películas de Tom Holland. Y para ser sincero en este punto no hay indicios de que se esté preparando una nueva película de Pokémon, especialmente que sea interpretada por Tom Holland. Aunque la franquicia sí tiene un futuro bastante brillante, porque en marzo de este año sí se anunció que vamos a tener una secuela de Detective Pikachu. Y aunque el regreso de Ryan Reynolds no ha sido confirmado, muchos dicen que va a regresar. Y Netflix también está desarrollando un nuevo programa animado, del cual ya hemos hablado anteriormente, es el de Pokémon con Search. Pero hay otros rumores que indican que Netflix está planeando desarrollar una nueva serie de Pokémon, y esta va a ser la action, pero están esperando a que finalice Stranger Things para convertirla en su nueva serie insignia. Por otra parte, me están preguntando si la franquicia de Animorphs tiene algo que ver con los Transformers. Últimamente me han estado preguntando mucho sobre esta serie. Yo no tuve la oportunidad de verla, pero ahora me doy cuenta que tiene muchos fans. Voy a buscarla a ver si tengo suerte. Y respecto a su pregunta, esta franquicia se conoce principalmente por sus libros. Y como saben, la franquicia de Transformers, pues tiene múltiples líneas de tiempo, o mejor dicho, generaciones. Y la primera de ellas se conoce como Generación 1. Y ya en los años 90, esta franquicia, la franquicia adoptó su forma más animal, con la serie de Beast Wars. Obviamente ellos también tuvieron su línea de juguetes. Y ahí es donde viene la relación con la serie de Animorphs. Como se los dije, primero salieron las novelas, y se hicieron bastante populares entre los jóvenes. Y por eso decidieron hacer una serie de televisión live action, que a su vez tenía juguetes. Y esos juguetes, se comercializaron bajo la marca de Transformers. A pesar de que no tenían absolutamente nada que ver. Por cierto, para que tengas un poco más de contexto, este programa fue protagonizado por Sean Ashmore, quien más tarde sería conocido como Bobby Drake en las películas de los X-Men. En su mayor parte, la serie adoptó fielmente el material original. De esta manera seguíamos a cinco niños humanos, Jake, Marcos, Tobías, Cass y Rachel, que se encuentran con un extraterrestre, al cual llamaron Axe. Y al conocerlo, este les asigna la tarea de acabar con un grupo secreto de otros extraterrestres conocidos como los Jerks, y les da nuevas habilidades. Ahora estos niños pueden transformarse en cualquier animal que toque, y se llaman a sí mismos Animorphs. Y así es como comienzan a luchar contra esta especie alienígena, que es un gusano, que controla a los humanos. Era bastante grotesco, se arrastraban por los oídos hasta llegar a los cerebros. Y cuando transmitían ese programa, crearon una línea de juguetes. Y para hacerte sincero, estos juguetes, se veían muy diferente a lo que vías en la serie. Adoptaron un modo más bestial, por así decirlo, y se colgaron de la línea de juguetes de Transformers. Así que si tienes uno de estos juguetes, la verdad guárdalo, porque es una joya. No tengo idea si tiene valor, pero es una de las grandes rarezas en la historia de los juguetes. Era algo así como Transformers presenta. Ahora me pregunten si va a haber una secuela de The Last Witch Hunter. Recordemos que esta película salió originalmente en el 2015, y hasta ahora no hay un indicio de que esta secuela haya sido cancelada ni renovada. Así que lo único que tenemos es incertidumbre. Además, tenemos que tomar en cuenta que El Último Cazador de Brujas tuvo muy malas críticas y tampoco le fue muy bien en taquilla. Incluso obtuvo una respuesta mixta de todos los fans. La película tiene una calificación de 5,9 de 10 en IMDb y una calificación de audiencia del 44% en Roaring Tomatoes. Y la crítica se la acabó, solamente le dieron 18%. Y en Metacritic tiene 34%. Así que todos estos son malos indicadores para una posible continuación de la franquicia. Además, la película recaudó menos de 150 millones de dólares en todo el mundo y su presupuesto era de 90%. Así que es posible que los estudios prefieran que Vin Diesel siga haciendo películas de Fast and Furious en vez de regresar al mundo del Último Cazador de Brujas. Pero a pesar de que no hemos tenido noticias concretas, Vin Diesel confirmó en el 2020 que esta secuela estaba en desarrollo. Pero luego se vino la pandemia y este año todo se retrasó por las huelgas. Y actualmente tenemos esos problemas legales de Vin Diesel. Pero si sale bien librado de todo eso, él tiene un historial de resucitar franquicias. Lo ha hecho con Riddick y también con Triple X. Así que el Último Cazador de Brujas todavía podría suceder. Ahora me dicen qué ha pasado con la película del Hombre Biónico de Mark Wahlberg. Miren, él ha estado involucrado en esta nueva versión de The Six Million Dollar Man, que sí es como se llamaba en los Estados Unidos, durante muchísimo tiempo. Obviamente van a tratar de adaptar la serie clásica de los años 70, que fue protagonizada por Lee Mayors. Como olvidarlo como el piloto de pruebas, Steve Austin. Para aquellos que sean muy jóvenes y no hayan podido ver esta serie, él casi muere en un accidente y ha reconstruido utilizando la última tecnología biónica. Esta serie duró cinco temporadas, del 73 al 78, y fue una de las mejores series de los años 70. Inclusive sacaron la de la mujer biónica. Y estas son parte de la cultura pop de esa década. Como lo dije, no hemos tenido grandes noticias, pero Wahlberg ofreció una actualización. Y la verdad es bastante alentadora. Él habló con bastante franqueza sobre este proyecto que lleva nueve años en desarrollo. Y digo que finalmente hay esperanza de que eso suceda. Sin embargo, dejó en claro que los derechos todavía no se han asegurado. Pero aseguró que todavía no está fuera de la pelea y que está trabajando todos los días para poder conseguirlo. Increíble, pero esta película se anunció oficialmente en el 2014. Y aunque ya ha pasado que hace una década, la cinta no está ni cerca de realizarse. En todos estos años ha tenido directores contratados, pero obviamente todos estos se han marchado. Y el detalle sobre los derechos, imagino que se refiere a que en el 2017 The Winston Company vendió el proyecto a Warner Bros. que incluso fijaron una fecha de lanzamiento para el 2018. Y luego la retrasaron hasta el 2020. Y luego la retrasaron indefinidamente. Y hasta ahora el único miembro del elenco oficialmente anunciado pues es Mark Wahlberg. Eso sí, él va a interpretar a Steve Austin. Otra cosa que no está clara es que tan parecido va a ser este remake a la serie original. Es casi seguro que varios personajes importantes reciban alguna actualización moderna. Pero definitivamente tenemos que ver a Oscar Goldman, que esencialmente era el jefe de Steve Austin, y también a Rudy Walls, que era el médico y amigo y confidente de Austin. Es probable que veamos estos personajes o al menos sus arquetipos. Y también es muy probable que esta sea una historia de origen. Vamos a ver su accidente y cómo se transforma en un hombre biónico. Y a partir de ahí se va a embarcar en una aventura como un agente secreto, utilizando sus poderes cyborgs para detener cualquier amenaza. A mí me encantaba esta serie. Si creciste viéndola, de seguro en algún momento jugaste a ser el hombre biónico. Incluso cuando movías cosas, hacías ese sonidito de... Disculpen esa mala interpretación de ese efecto de sonido, pero así es como lo recuerdo. Ahora me preguntan qué ha pasado con la serie de Resident Alien. Quiero decirte que tendremos una tercera temporada, ya fue renovada. Pero vamos a tener menos episodios que las temporadas anteriores. En esta ocasión solamente vamos a tener ocho episodios. Y todavía no tenemos una fecha de estreno para la nueva temporada. Pero algunos dicen que podría debutar a principios del próximo año. Y sabemos que la trama va a seguir centrándose en los personajes que ya hemos visto. Especialmente en la revelación de los orígenes extraterrestres de Harry. Eso va a tener muchas consecuencias en la próxima temporada. Aquí también dice que el general McAllister va a tener un papel bastante destacado. Y también el nuevo trabajo de Joseph Rainer como ayudante del sheriff. Eso también va a ser un punto importante de la trama. Así que tentativamente espérala para enero o febrero. Recuerda que muchas cadenas se vieron retrasadas por todas las huelgas de Hollywood. Y la mayoría de los programas que estaban destinados para salir en este tercio del año se van a estrenar en los primeros meses del 2024. Ahora les traigo una actualización de la película de Van Helsing. Como saben, Universal Pictures ha estado intentando durante años hacer una franquicia alrededor de este cazador de vampiros. Pero las cosas no han funcionado como ellos quieren. Claro, tenemos la película de Stephen Sommers, la del 2004 con Hugh Jackman. Pero esa solamente fue una película y no el inicio de una franquicia. Y los esfuerzos de la última década se centraron en el fallido universo oscuro de Universal. Sin embargo, este estudio no se da por vencido. Y Van Helsing ha cobrado vida con un nuevo directo. Para empezar, Universal está trabajando con James Wan. Él va a producir esta nueva película de Van Helsing. Y también informaron que Julius Avery se ha sumado a este proyecto para dirigir la película. Él es mejor conocido por haber hecho la película de Overlord, que es esta película que salió en el 2018. Y sabemos que la historia va a ser escrita por Eric Persson. Él es el escritor de las películas de Thor Ragnarok y la de Black Widow. Él escribió el guión de Van Helsing, pero sabemos que Avery va a hacer su propia reescritura. Así que en este momento no tenemos detalles de la trama y no sabemos qué tan diferente va a ser esta nueva versión de Van Helsing de las adaptaciones anteriores. Pero mira, para no alargarme las últimas noticias sobre este reinicio de Van Helsing son de Julius Avery y las hizo en abril de este año. Y él reveló que esta película todavía está en marcha, a pesar de que no ha habido actualizaciones durante tres años. Y dijo que en ese momento estaba escribiendo la historia y que cuando la terminara iría directamente con James Wan. Y como saben, un poco después inició la huelga de guionistas. Por lo tanto, es muy posible que haya retomado la escritura de este guión al término de la misma. Creo que este es el último video de qué pasó de este año. Así que nos vemos hasta el 2024. Muchas gracias por darle una oportunidad a estos nuevos videos. Para mí es como un servicio a la comunidad, una forma de darle las gracias por todo el apoyo que me brinda. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!